Sean todos y todas bienvenida a la Secretaría de Gobernación con motivo de la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Vivienda y cumplo en primer término la encomienda del Secretario Adán Augusto López Hernández, quien me ha pedido transmitirles un saludo y reiterar su interés y compromiso institucional en el diseño y coordinación de las políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda para todos y cada uno de los mexicanos. Saludo al Maestro Román Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. Asimismo, saludo y aprecio la oportunidad de coincidir con todas y todos quienes atienden hoy la convocatoria de esta sesión en la que estoy cierto, tras agotar el orden del día, estaremos a un paso más cercano de cumplir el mandato del Presidente André Manuel López Obrador de impulsar y facilitar condiciones de vida digna, sobre todo a los grupos más vulnerables, a lograr créditos que permitan a la ciudadanía hacerse de una vivienda propia. Este es sin duda el espíritu del Programa Nacional de Vivienda, que responde al llamado no sólo de las y los trabajadores que adquieren en plena justicia social acceso a la vivienda por cualquiera de los organismos ejecutores como el Infonavit o FOBISTE, sino que igualmente escucha y atiende la legítima demanda de quienes requieren un respaldo mayor bajo un esquema integral que no sólo resuelva la disponibilidad, sino privilegie la adecuación cultural de cada vivienda, constituyéndose así en una acción real a favor del bienestar de quienes menos tienen y quienes más la necesitan. Para lograrlo es igualmente preciso destacar que se requiere un ordenamiento territorial y gestión de suelo que considere la vivienda adecuada como eje central del desarrollo urbano. Para lo que acertadamente contamos con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, parte integrante de este Consejo. Presidente, existe un gran número de viviendas sin certeza jurídica que traduce a familias enteras en la incertidumbre. Yo les propongo que, para darle una mayor certeza, echemos a andar un programa nacional de regularización de vivienda que permita dar certeza y seguridad jurídica a las familias mexicanas. Es una tarea que nos corresponde a todos y a todos y debe realizarse de manera conjunta mediante la participación activa y generosa de los tres niveles de gobierno, aportando las acciones necesarias, legales, administrativas y de acuerdo con la economía familiar que facilite a consolidar este patrimonio para las futuras generaciones. Tomemos una ventaja de esta dinámica de hablar de manera franca y directa, y de frente y sin simulaciones, para abordar el reto del ejercicio de la vida nacional a través de un diálogo que facilite la vinculación entre sociedad y gobierno. Yo nuevamente les quiero dar la bienvenida y espero que concluyamos con el mejor de los éxitos esta primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Vivienda. Muchas gracias. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!